Con el respaldo de 140 votos, el Congreso aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025. Después de una jornada de 17 horas de trabajo, pasadas las 5 y media de la mañana, con 140 votos, el Presupuesto de la Nación quedó aprobado bajo el Decreto 36-2024. Y según el Congreso, garantiza la asignación de recursos enfocados en educación, salud, seguridad, infraestructura, economía, ambiente, entre otros rubros más. De acuerdo a los rubros aprobados por el Legislativo, las carteras que recibirán mayores recursos son el Ministerio de Educación con más de 25.649 millones de quetzales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 15.199 millones, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 2.414 millones y para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con 9.929 millones, destinados para la recuperación de la infraestructura vial a nivel nacional. Además, más de 2.579 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, para el fortalecimiento de los programas sociales a favor de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Entre estos, 900 millones de quetzales, destinados a cubrir la tarifa social de la energía eléctrica y favorecer a miles de usuarios. Asimismo, más de 2.592 millones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Gobernación con más de 8.272 millones de quetzales. Entre otros rubros, se destinaron 1.200 millones de quetzales al proyecto de Circuito Metropolitano del Metro, 52 millones para los Centros de Apoyo Integral de Mujeres Sobrevivientes de Violencia y 82 millones adicionales a los bomberos. Por medio de una enmienda, fue aprobado el artículo 140 para el fortalecimiento del recurso humano. En el Sistema de Salud Nacional, la misma faculta al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que dentro del presupuesto de funcionamiento para el ejercicio fiscal 2025, realice las readecuaciones para financiar un incremento salarial e incentivo económico para todo el personal. La reclasificación de todo el personal y para continuar con el proceso de reincorporación de contratistas temporales al renglón 011 personal permanente, privilegiando la antigüedad en la prestación continuada de los servicios. También para los estudiantes de medicina en el ejercicio profesional supervisado, EPS incrementarán a un monto equivalente al salario mínimo mensual de actividades no agrícolas vigente.